No, 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 no Pero como así que Leo se quedó dormida en la piscinita así se ahoga, no entiendo Pero como se te ocurre que voy a hacer algo así Y este es mi hermana Buenos días mis amores, ¿cómo están? Oigan, van a tener que perdonarme, soy nueva haciendo este tipo de contenido, videoblogs Pero voy a hacer mi esfuerzo, la verdad es que he grabado muchísimos, grabé el de San Andrés No, pero siempre los dejo como ahí porque siento que no la doy No la doy con este tipo de videos, pero dije no, o sea, esto necesito documentarlo Necesito documentar cómo recibo mis 30 años Las pongo y los pongo en contexto Mi mejor amiga me planeó como un viaje, pues a ella se le ocurrió la idea Entre mi hermano y bueno, todos Como que decidimos irnos, no de viaje, de paseos Vamos por acá cerquita a Melgar Y les voy a mostrar las personas que me van a acompañar ¡Hola, Maye! Bueno, bueno, me dejan la piscinita ¡Hola, hola! Saluden Ellos están todos, pero eso es como Para ustedes los vieran detrás de cámaras Son unos palaces, son muy chistosos Pero bueno, nada, pues ahorita estamos esperando que llegue la van Que nos va a recoger y ya, nos vamos Ah, bueno, Peter, no te mostré Sí, él es Pedro, alias Peter Anguila Es de mis mejores amigos Hemos vivido juntos Hemos peleado, reído Me ha cuidado Ha estado presente en mis mejores y peores momentos Y por supuesto, las mejores fiestas Las hemos vivido juntos Obviamente, él no puede faltar en este plan Hola, yo soy Pedro Y este es mi... Doscientosavos shot Y Jessy, di hola, Jessy Hola Ella es Jessy, mi mejor amiga Ha estado conmigo desde que somos niñas Tantas vivencias juntas que me quedo corta Hemos crecido y madurado juntas Desde el día uno de conocidas no hemos parado de reír Ella es mi partner in crime Y obvio tiene que estar conmigo en esta fiesta Bueno, estamos ya aquí esperando que llegue la van Y ya empezaron a llegar los regalitos Me trajeron esto Y ustedes y yo los vamos a abrir en vivo y en directo Vamos a ver qué es Ay, una suculenta, qué lindo, vean Es un perrito Ay, qué lindo Gracias, George Y esto, vamos a ver Otra suculenta Otras plantas Amo las plantas, pero soy la peor madre Las suculentas son fáciles de cuidar Entonces no tengo problema Ay, qué lindo Ay, no, me muero Quiero que vean esta belleza que me regalaron los chicos Ay, son demasiado divinos De verdad que me mataron con este regalo Este regalito me lo dio mi equipo de trabajo de Natural Magic Y de Chabarros, que es mi emprendimiento de empanadas Por si no saben, tengo un restaurante, se podría decir De comida de empanadas Ay, vean esto tan divino Esto me lo dieron los chicos que les mostré ahorita Ay, no Tequila se ve demasiado preciosa Prométeme que vas a llegar antes de las doce ¿Qué? Antes de las nueve No sé Vale, yo trato Vale, yo trato Yo trato Ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado Realmente está el chico ¿Qué es lo que se está sirviendo? Voy a probar Creo que está la botella ¿Quién tiene la botella? Muestra la botella, Jorge Todo al marica ¿Qué hora es? Quiero que ayer te diga la hora 8 y 40 Y ya se van a tomar el primer show Buenos días Uy, no, no No, no, no Tengo miedo, tengo miedo Me quieren hacer tomar Pero yo a esta hora no Ni loca, ni loca Cuando llegué la pinta Si yo Igual Ahora hicimos una parada técnica En la plaza de Medgar Para comprar los complementos Para la sangre Estoy acá con Sebas Y con Peter Seis horas y media después Bueno, ya llegamos por fin A nuestro destino Estoy que me asó como un pollo Porque vean Mi outfit De Rola Así que me meto a esta piscina Bueno, yo llegué directamente a decorar Porque recuerden que a las 12 Cumplo 30 años Y quería tener todo súper lindo Pero mis amigos No podían creer que yo no estuviera tomando Así que me llamaron ¿Qué están hablando estos niños? Ah 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 ¿Quién está mal en gedaan? Oh Por favor Eso está grabando No 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 En ese momento, Cel sintió el verdadero terror ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Oigan, nosotras estamos que nos derretimos literalmente del sudor Ya armamos la decoración, así que nos vamos a cambiar Nos vamos a poner muy bechas y sensuales para meternos en la oficina Les presento a mi mejor amiga, por si no la conocen, Jessy García Saluda a tu familia Jessy es, o sea, aquí en las cámaras es como súper tímida Pero por fuera es igual que yo, es una payasa ¡Hola! Yo soy Sia Baciani y soy Sia Baciano Hola, yo soy Lina Menezes y este es mi primer shot Unos momentos después No, 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 Bueno, ya estamos en la piscina, yo les cuento, normalmente yo no tomo, no tomo, si últimamente no tomo, Pero hoy me tomé, no les miento, me he tomado dos cervezas, recibí un shot porque hicimos el reto de TikTok de Hola Lina Menezes y este es mi primer shot Este es mi primer shot de febrero como se debe A ver, no sabes nadar, ¿verdad? Creo que no sabe nadar Fernanda, mi cámara Mi cámara, mis ahorros, mis ahorros Mis ahorros, mis ahorros, mi dinero Sería que esté más lejos Pasemos a otro plano, acá que están así Esto se va a descontrolar Esto se va a descontrolar Primer soldado caído ¡No puedo! Pueden creerlo que todo el mundo se jetió de la borrachera Yo soy la única que permanece de pie Ya me bañé, ya me maquillé y estoy acá terminando de decorar el saloncito para recibir las 12 Unos momentos después Él va a tomar, esto nunca pasa Solo porque la ocasión lo amerita En ese momento, Zell sintió el verdadero terror Bueno... Bueno, después del pool party Que se perdieron Porque le estábamos pasando tan bueno Que se me olvidó prender la cámara Nos cambiamos Ya estamos arregladitas Pero... Ahorita nos vamos a terminar de un chubilar Porque la fiesta continúa, amigos O sea, yo estoy prenda No estoy lo suficientemente Evelyn Así que necesito... En fiesta Pero... O sea, en una hora voy a tener 30 años Lina, regrese para... En una hora... Lina... Despierta ¡Ay! No, todavía se inventa No, son las 12 Ya son las 12 Ya son las 12 Mírala ahora, mírala Mírala, mírala ¡No, ahora estás! Mírala ¡AAAAA! Yo no sabía que eran los dos Que los huelga Que los huelga Que los huelga Que los huelga ¡Hasta allá! Los huelga ¡Aááá! Aááááááá Yo no puedo hablar Estamos virios Te amo Ay, baby Por muchos años más de amistad Hasta viejitas Ay, gracias Gerson es lo más lindo, o sea, se vino En moto desde Bogotá Acá, y acá está Ay, Dios mío, me voy a durar 100 Me voy a manear, ¿ah? Ahora Nixon Cuarta ley Prométeme que vas a llegar antes de las dos Baby, mira Un regalito Ay, ¿de dónde salió? Ay, Dios mío No sé dónde era, o sea Tú sabías que necesitaba Una eternidad más tarde Whatever made you think I could go on Living this way Already Acá, y les ha mi Ay, Dios mío Ay, Dios mío Gracias De la sierra Buena Cierito lindo De mi hermano Un par de ojitos negros Cierito lindo De contrabando El celular que tienes Cierito lindo Unito De contrabando No sé dónde es nadie Cierito lindo De contrabando Ay, ay, Dios mío Canta y no llores Porque cantando se alegran Cierito lindo Los corazones Ay, 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 Dios mío Canta y no llores Porque cantando se alegran Cierito lindo Los corazones Ok, más canciones para Nina Hoy es parte de toda la familia Los amigos El cielo en tu brazo hace el calor Y de sol en tus ojos Tengo luz De linda en tu lágrima sabor De mal en tu boca Hay un panal De miles, cientos, ni en tu escucho ya Aunque eres mujer Aún tienes alma de niña Un día en tu casa Su amistad Su recito De mi cariño Recuerdo que cuentos Pasamos muy duros momentos Y tú no faltaste el calor Coro para Maralina, por favor ¿Qué dice? Con precisión y besitos Celebremos este día tan dichioso Tus amigos, esposo y yo Amor Por eso le cantamos con amor Y que los cumplan Y cantemos de cofuerza, mi amor A mí no lo conseguían Hopi verde Tuyo Hopi verde Tuyo Hopi verde Para arriba Hopi verde Tuyo Que los cumplan Feliz Feliz Que los vuelvas A cumplir Que los sigas Sin cumpliendo Hasta el año Sin fin ¿Dónde está la bojita? La bojita Para la bojita Familia La bojita Ahora la cantamos Es Con el corazón Y con el corazón Que linda está la mañana Enrique Venga Saludad Venimos Todos con incusión Y dale, dale Con el corazón Con el su carita De diosa Que es mi lina Bonita Cada día Más preciosa Lina la más bonita Por esto la voy a querer Por esto la voy a querer De tu amor De tu amor El mío Y ya Estorgancía Mi pobre corazón ¡Hey! Si en el post party Hay caldo Quiere decir que la rumba Estuvo pesada Amigos En resumen Todos amanecimos destruidos Amanecimos rumbeando En la piscina Mi esposo casi se ahoga Porque se quedó dormido En la piscina Y Pedro Llegó Porque estaba dormido Cuando el María Chigas Le iba a ir Hoy estamos post party Me tocó Ayer le dimos palo A Marta llega Y cuál otra El avioncito Y cuál Y el avioncito ¿Cuál era el avión? El avión Obvio Soy la peor Blogeando Por eso estoy haciendo Miren las que soy Las tardes Adiós ¿Te ves ahí? Somos los más estú Porque estábamos haciendo El tiktok De Yo soy Lina Es mi primer shot O sea La pasamos tan bueno Que se nos olvidó Terminar el video Nadie me acordó Gracias Nadie me acordó De verdad Que la pasamos Delicioso Me reí Como no tienen idea Quisiera haber grabado todo Pero me dediqué A disfrutar Y olvidé La cámara Aunque creo que Para hacer mi primer vlog No está tan bien Mal Ustedes califiquen En los comentarios Bueno mis amores Voy a finalizar Este vlog La verdad es que Me costó demasiado hacerlo Porque no estoy acostumbrada A hacer este tipo de contenido Pero bueno Espero que les guste Si les gusta Este tipo de contenido Déjenmelo saber Aquí en los comentarios Yo ya me voy La pasé delicioso No puedo creer Que ya tenga 30 años Me divertí demasiado Todos mis amigos Mi esposo Mi hermano Me hacen reír muchísimo No quisiera irme Pero pues Mañana hay que trabajar Las quiero Los quiero muchísimo No olviden activar La campanita De notificaciones Para que el señor YouTube Les avise Cada vez que este pechito Suba un nuevo video Y nos vemos Muy pronto Chao De corazón Les deseo Un amor puro Y verdadero Que se aferre A ustedes Como Jeffer Se aferra Y no suelta Esas cervezas Es que ni dormido Las deja caer No olviden activar el video No olviden activar el video